¡Eso es! No soy más aquel, no mientas más, que el amor de ayer no existe ya. La flor del jardín ya se secó, un otoño cruel se la llevó. Pues lo que vivimos ayer, tan solo un recuerdo es, ya nunca quiero volver a revivirlo. No quiero saber dónde andarás, me conformo yo con olvidar. Y ya que el amor se acabó, el fuego de la pasión, es poco lo que quedó, solo ceniza. Y si alguna vez te vuelvo a hallar, que seas muy feliz voy a desear. Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder nunca en la vida. Te voy a contar si quieres como...